Vamos a hacer una llamada con este silbato que no sé si tiene algo. ¡Vamos, Víctor! 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 Víctor, Víctor! ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos, Víctor! Coge uno de estos dos colores. Uno lo va a guardar en el papel ¡A ver, tiene dos colores, uno rojo y uno azul! Tiene que liar uno y el otro guardarlo! ¡Vamos, Víctor! Enseña al público ¿Vale? ¿Lo hace enseñar al público? ¿Ok? ¿No tienes la mano? Bueno, quería meterla acá Vale, ahora El mago Víctor lo va a diviar ¿Sí, señor? ¿Sí, señor? ¿Sí, señor? Aquí tenemos Sobres Y dos cartas Abrimos el sobre Digo, abrimos la cartera Y nos encontramos el sobre Y una carta Que es la reina de Tréboles Cerramos el sobre Ahora Vais a tener que decir ¿Dónde está la reina? ¿De acuerdo? Lo pongo así Ahí ¿Dónde está la reina de Tréboles? ¿En el medio? ¿En el izquierdo? ¿En el izquierdo? ¿Está en el medio? ¿Lo he visto? Ahí, ahí, ahí ¿Dónde está la reina de Tréboles? ¿Dónde está la reina? ¡La reina de Tréboles! ¡El sobre! ¿No? Está en el medio ¿Vas a volver a hacer? ¿Y lo ven en el abajo? Bueno Da igual, a ver ¿Ahora me tenéis que decir ¿En el centro, a la izquierda o a la derecha? ¿En el sobre? ¿En el centro? ¿En el centro? ¿En la izquierda? ¿En el sobre? 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 ¡Bien! ¡Bien! Y ahora voy a decir A ver si se cae Uno, dos, tres, cuatro, cinco papeles en blanco ¿Cuánto te llamas? ¡Giol! ¡Giol! ¡Sopla! Este niño ha conseguido que los papeles se conviertan en uno, dos, tres, cuatro y cinco billetes de dólar ¡Giol! ¡Giol! ¿No se ve? ¡Sí, aquí se ve! ¡No, falito! Bueno Andá, falito ¡Giol! ¡Una raya! ¡Giol! ¡Ven, una rayita! ¡Giol! ¡Vamos! ¡Giol! Le dio un beso a un sapo La historia es al revés Y sigue así de guapa Va a encontrar la carta que ha cogido el voluntario Vamos a ver dónde está esa carta Ahora le indica Bien queridos Hasta aquí el espectáculo de hoy Y mañana os invitamos a una exposición de artesanía Hasta el día 19 Y recordar el día 28 que habrá teatro Y vamos a sacar una pequeña revistilla Para informar de lo que hemos hecho durante esta semana Un aplauso para todos Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video